Lo que pasa, yo no sé de todo el mundo, ni sé del día entero. Ahora, reciba de mí, que no suelo ser como los HDP del medio, reciba de mí una felicitación sincera y con respeto y con cariño, y no un presente con hipocresía para hablar de usted por atrás. ¿Qué fue? Yo vine a un vehículo de Julián Auto Import. ¿Por qué? Porque Julián tiene las mejores facilidades para usted montarse en la Avenida Estrellas al lado del Hotel Ámbar. Ahí usted va a conseguir la jipeta, la camioneta, el carro, el carrito humilde. Y lo más importante que tiene Julián es que lo que usted tenga en los bolsillos, usted va y se lo pone en el escritor y le dice, Julián, ando a pie, y esa fue la última vez que usted va a andar a pie. Seguro va a salir montado de Julián, Julián Auto Import. Julián, Nelson Javier. Nelson, hay un movimiento en el pasado, hace unos años, se llamó el papeletazo, el movimiento del papelete o la guerra típica, pero en este momento se ha vuelto a repetir, pero un poquito más moderno. Ahora decimos, hay un movimiento típico, un sabor típico, con unos integrantes que entran, otros que salen, otros que salen de agrupaciones salseras, pero hay otros que se están conformando con toda la experiencia que tienen. En esta ocasión estamos en el behind the scenes del video musical y del audiovisual que se le está haciendo a uno de los temas promocionales al grupo El Norte. ¿Qué es El Norte? ¿Quiénes son? Vamos para acá adentro, Juan Toma, ven. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, para mostrarle a los muchachos que se está trabajando. Cuidado ahí con esos cables. Estamos en una de las escenas que se están grabando aquí en la discoteca Blue de mi hermano El Compa, Mario González. ¡Ah! La vaina arrancó bien. La vaina arrancó bien. ¿Por qué estamos con el coco? No, porque usted está ahí liderando esto. Ah, bueno, pues gracias, gracias. Aquí están los muchachos. Vamos a hablar con los muchachos. Espérate, espérate. Es que yo estoy en un video. Está en un video. Ah, si yo estoy en un video, vamos a volver cuando yo termine. Vamos a vernos mañana. José Lito está con nosotros también, el peluche y el norteño. ¿Qué es lo que es del norte? ¿Dónde tú estás ahora mismo? En Blue. ¿Y dónde está Blue? ¿En qué parte? En Santiago. ¿Y dónde está Santiago? En el norte. Caíste solito. Por eso mismo. Entonces, cuéntame cuál es el concepto, cómo se agruparon ustedes. Yo sé que fue, ven tú pa' acá, ven tú pa' acá, Tomatán, pero no ventremos en esos detalles, sino en lo que se lo va a ofrecer al público. Tú estás envenenado, eh. No, 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 eso pasa a ver. No, ahí no hubo ni que ven tú pa' acá, ven tú, porque Mario no buscó a nadie. Ni nosotros buscamos nada que no sea el norte. Esto se dio que la historia es larga, oíste. La historia es bien larga, pero para no hacértela muy larga, todo esto ha sido como que piezas que encajaron en el momento preciso en el lugar indicado. Tú sabes. Y todo lo que hemos planeado desde el principio, no se ha dado como esperábamos, lamentablemente. No como esperábamos. Se ha dado mejor. Se ha dado mejor. Mira, y tú con vasta experiencia también, finalmente, yo recuerdo, no sé cuántos meses, o un par de años, tú y yo hablábamos de una de las salidas de uno de los muchachos, y tú me decías, oye, pero es que no, él no debió hacer eso, porque él tenía que estar preparado y saber para dónde iba, y tener su proyecto seguro. O sea que ya tú sí estás seguro y tú sabes para lo que venía. Claro que sí, cocodrilo. Saludos, mi hermano. Cumpleaños, pero no lo felicita que él quiere regalo materiales. Felicidades, felicidades como quiera, el norte. Tú sabes que todo el mundo busca su norte, entonces yo entendí que esos muchachos querían eso, querían el norte, y hay que dejarlo que crezcan, así vamos a crecer. Peluche, habías pasado también por algunas agrupaciones, y finalmente viene a ponerle tu imagen, tu talento al norte. Pero yo lo que quiero que ustedes me digan, por favor, por favor, en serio. ¿Qué? ¿Chin-Chin, eh? No, 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 no. Tú sabes, Joselito, que la música típica es de mi pueblo, y yo la amo, la adoro, vivo de la música típica, pero no es lo que yo prefiero ahora de escuchar una música, tú lo sabes. Ahora, entonces, yo no sé. No, 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 la gente lo sabe. Yo estoy claro, no tengo yo que ver. Entonces, ¿qué es lo diferente? Que no sea el Quiri, Quiri, María, María y María para atrás al revés. ¿Qué es lo diferente a la música típica de línea y la moderna que ya hay en el mercado, que lo va a poner el norte? Mira, mira, yo entiendo que la música típica, si quense el Quiri, Quiri, esa cosa que tú dices, no puede existir, porque ya no sería música típica. Nosotros arrancamos con eso, con que hay que hacer la música típica tradicional, con todos sus elementos, aunque tú le puedas agregar algo. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos hacer cosas que otros mercados se interesen. Eso quiero, ya a mí me interesa, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo del mercado grande de la música es fuera de este país. Entonces, yo entiendo que la música típica tiene fuerza para llegar a posiciones importantes fuera de este país. Yo, gracias a Dios, Orlando también y sé que a Mauri también, yo tengo contactos, tengo relaciones que he guardado, que he preservado de cuando yo trabajaba con agrupaciones que ya todo el mundo conoce. Y me he mantenido en contacto con todo, le mando trabajo de agrupaciones que están aquí vigentes. Le mando, le digo, ¿tú crees que eso va allá? Y me dicen positivo, eso puede funcionar. Entonces, yo entiendo que como nadie se ha preocupado por hacer algo así, yo hace tiempo venía diciéndole a Mario González, Mario, esto puede funcionar. Me dice, sí, eso funciona fuera de aquí, sí. Yo he hecho un consenso entre los medios internacionales y entiendo que la música típica tiene un espacio fuera de este país, fuera de Nueva York y fuera de lo que es algunos lugares de Europa, donde son comunidades dominicanas. El colombiano es loco con la música típica, pero eso no lo sabe nadie. Y residiendo aquí, yo tengo muchas amistades colombianas que cuando yo les presento cosas que se han hecho y que estamos haciendo, me dicen, pero ¿por qué no lo promocionan allá? ¿Por qué no van allá? Gente en México, yo tengo muchísimas amistades en México, amistades que he preservado, me dicen, pero eso aquí puede funcionar. En Perú, en Ecuador, en lugares en donde yo sé que la música típica puede funcionar, claro, hay que llevarle una música típica elaborada, diferente, y ahí es donde entra el norte. Bueno, entonces, todo está dicho que no solamente se va a quedar en el Cibao, a Mauricio, yo he escuchado también mucha gente de agrupaciones típicas diciendo que los mismos integrantes de que está estancado, que el Cibao, que Capital, que solamente alguno de la capital, sin embargo, en el norte se está pensando más que el norte, eso es lo que yo estoy mirando aquí. Claro que sí, entonces vamos a tratar de llevar ese cariño y ese calor que tiene el cibaeño con su música, lo vamos a llevar a todos esos mercados internacionales, el norte. Es que se puede, se puede. En el estudio, atención, se me cayó el retorno, pero yo la voy a finalizar aquí para que usted me dé su tema promocional. Mario, ¿dónde se va a tener el video? Cuida, venga acá. Venga, Mario, venga. Déjame ver, el chamo en el estudio, a ver si me da, me coge por favor para el retorno, por si Nelson Javier quiere hablar con ustedes al final. ¿Dónde se va a estrenar el video? Cuidado, eh. ¿Dónde se va a estrenar? Sí. Claro, en el programa del Coco. ¿En Buenas Noches? En Buenas Noches. De una vez se lo voy a llevar calientito, desde que se termine la edición. Coco, ahí está. Ok, estoy conectado ahí, Nelson. Está dicho ya, Ángela Luna, que se ponga en contacto, que el estreno del video se va a hacer allá en Buenas Noches. ¿Te gusta el concepto, los muchachos? Mucho bien. Coco, Coco, desde que, oye esto, desde que termine este video, que sea la edición, de una vez te lo llevo allá, para que tú estrenes ese video, un video elaborado como es, de la agrupación, que va a ser número uno. Número uno. No quiere que yo diga... Arrancó Mario. No quiere que yo diga número uno, pero va a ser número uno aquí fuera del país, para que tú estrenes ese video. José Lito, vamos ya, que me están haciendo, hay que cortar aquí, vamos un corito del tema promocional del video que se está haciendo aquí. Y además, vamos a darle la pañola a todo el mundo. ¿Quién está grabando el video también? Disculpe, disculpe, mírame. Lo que José Lito dice es lo que estamos buscando, pero agradecemos a los seguidores, al público dominicano, al cibaeño, que ellos son los que están interesados y que hace mucho nos están diciendo que la música típica debe de salir como ha salido de la bachata y otro género. Ellos mismos, los mismos seguidores, porque respetamos al público y a ellos es que les vamos a hacer un buen merengue y luego que se vaya lejos. Conceptualicen, pongan también lo que nadie tiene, un presentador de fuste, que vaya a todas las fiestas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Mira, yo quiero agregar a lo que dice Mario. Todo el mundo sabe que en cada país, por lejos que esté, hay una comunidad dominicana, organizada o no existe, una comunidad dominicana. Entonces, nosotros pensamos que podemos entrar por ahí llevándole a la comunidad dominicana que no tiene la forma de tener lo que sucede actualmente con la música típica. gente que le gusta sus raíces, que le gusta la música típica y allá es que vamos. ¿Quién está grabando el video ya para la parte final? Dani del Rosario. Dani del Rosario es un venezolano experimentado en video. Él es que está haciendo, realizando este video. ¿Cómo se llama la empresa tuya? A Caffir. A Caffir, ese es el hermano mío. Ha hecho grandes hechos a Frank Reyes y otros artistas también. Sí, sí, sí. Hombre está ranqueado. A Camarón, a todos. Un corito, un corito al final del tema que se está grabando el video. Vamos a ver cómo dice. Mira, Blas. Vamos. Y yo te voy a buscar, no importa dónde estés, sé que te encontraré, no es con mi amor. Tú sabes bien que soy un hombre loco si se trata de tu amor. Y yo te voy a buscar, no importa dónde estés, sé que te encontraré, no es con mi amor. Baby, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera consigo tu perdón? Y ahí entra la conga. Y ahí es que yo me voy. Buenas noches.